Ahí na' más Dame un poquito de brillo papá Ichikawa Vaya Vilo Salazar Usaje El malo Papito Julio Ahí na' más Yo soy el malo La policía me anda buscando Pero no importa Luego de hacer por un nombre falso Yo soy el coro, trapetero, mafioso, narco A mí por todas partes me anda buscando Dicen que el crimen no paga Entonces de qué estoy viviendo Hay que ser que es injusta de mí Otro que me quiere ver muerto Pero yo soy el malo Por eso sigo viviendo Oye, mandú A mí la vida me hizo mala jugada Y tuve que pelear para ustedes Lo que hoy tengo Y ahora a mí me dicen el malo Todo lo que está debajo Ahora que estoy triunfando Y mi gente se quedó Yo soy el malo Y la policía, mira, a mí me anda buscando Tú soy el malo Y mi gente se quedó buscando Oye, voy a llegar a los federales Así que te regalo el mambo Y ya tú sabes Así que a mí sale a mi contrario Que esto se llama, esto se llama La Lanzana Oye, me va a llegar a los federales Oye, hagan aplausiones Esto es lo merecido Así que Que morrita es tu papá Porque está pegado Oye, primero fue el mío, pero que ahora el malo Vaya, os ha aceptado el rey Yo soy el mío, y en mi la gente me acabo gustando Cuando duermo solo cierro un ojo, y en los toros vigila el confiado Yo soy el malo, y mucha gente me acabo gustando Primero fue el mío, buena gente, y ahora el malo Vaya, os ha aceptado el rey Yo soy el malo, y mucha gente me acabo gustando Siempre tengo visión su admirado O que me dicen, mira mamacita, que yo soy el malo Yo soy el malo, y mucha gente me acabo gustando Se va Así que este es el otro besito de paquete Este es el malo Oye, pepe tolete Vaya Bocón, bocón Jano Mejía, el malo Vaya Ahora, ahora dice que Ahora dice que Ahora dice que a Jano Mejía ya no le dicen el pío Jano, ahora ya no eres el pío Ahora eres el malo Jano, ahora ya no le dicen el pío Jano, ahora ya no le dicen el pío Jano, ahora ya no le dicen el pío